¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Gracias por atendernos, como siempre, un placer. Sí, todo bien, todo bien, por suerte tranquilo y esperando el final del año, que no va a ser fácil, pero que tiene un sabor especial y que está bueno, así que bueno, ojalá salga todo bien. A ver, finalmente se va a jugar en Lima, a tu criterio, ¿cambia algo? ¿No cambia nada? ¿La sede, teniendo en cuenta que va a ser de Santiago Chile, para vos es lo mismo, para el entorno River es lo mismo? A ver, dos cosas obvias que son importantes. Una, que la gente de Chile, que la verdad está pasando un momento bastante complejo y que no es deseable para nadie, así que apenado por no poder ir a esta final allí en Santiago. Y la otra parte es la de los hinchas, que obviamente tienen que sufrir una vez más el cambio, esta vez realmente inesperado y de causa mayor, de tener que cambiar y de tener que hacer nuevamente un sacrificio. Imagino la gente que ya tenía, después de tanto tiempo y tanto perseguir un ping y conseguir un pasaje y conseguir cómo cruzar los Andes, tener que volver a empezar. Bueno, en eso está un poco el club, tratar de intentar que le sea lo más fácil posible y por otro lado la posibilidad de que vaya mucha más gente a la final. Después el lugar y no cambia mucho, esperemos que la cancha esté buena, por lo que sé, y todavía tiene un poco de tiempo como para mejorar la cancha en cuanto al campo de juego, lo digo, va a estar bien, después el estadio es un estadio cómodo, lo único es algo que seguramente ya preverá la gente que se debe ocupar de eso, que es el acceso al estadio, pero después, bueno, un poco más de viaje, un poco más de incertidumbre y de cambio, pero bueno, está bueno también que se haya tomado una decisión, porque pasaban los días y se seguía esperando y creo que, bueno, la situación lamentablemente de los hermanos chilenos no es la mejor, así que creo que inevitablemente algo que tuvo que suceder. Totalmente. Bueno, a ver, yo te hago la última y ya Martín Ariel te pregunto en el piso. Se acerca diciembre, se acerca diciembre, momento de análisis, de balances, y también el técnico de River se ha puesto como meta también hacer el famoso análisis que hace todos los años. En las últimas horas han sonado rumores, les han sonado rumores, tal vez la chance de un interés de parte del Barcelona de sustituir a Ernesto Valverde como entrenador del primer equipo y tal vez tener en cuenta al técnico de River, a Marcelo Gallardo. ¿Te enteraste de algo? ¿Sabés de algo? ¿Qué le podés contar al hincha de River? No, nada. Lo que leen todos y lo que se enteran todos un poco de ese interés que hay por Marcelo, lo cual me alegra por él, por la envergadura del club, pero después no hay nada cierto, sabemos y creo que ya los hinchas también lo saben que todos los años él hace una evaluación de cómo están las cosas y ahí toma una decisión. Perdón, una decisión y eso es parte muy personal de él y de su grupo de trabajo en cuanto a la dirección técnica, así que él sabe que yo como amigo estoy para lo que necesite y aquí estaremos, pero después hay que dejar que las cosas sucedan y veremos lo que pasa. Martín, Ariel, ya pueden saludar a Enzo Franchéco. Hola, Enzo, ¿cómo te va? Soy Martín Souto, gracias por charlar con nosotros. Carlos, te quiero preguntar para empezar y para seguir esto que plantea Quique, si en algún caso tal vez si Gallardo te dijera, mirá, me voy por X razón, imagino que en River lo van a querer convencer de que siga porque es el ciclo más exitoso de la historia, pero si te dicen me voy al Barcelona es complicado, ¿no? Decirle no, mirá, no te vayas. Sí, bueno, no... Buenas tardes en primer lugar, Martín. Sí, no veo, no imagino una situación, digamos, porque cuando sucede, yo entiendo que en estos lugares de toma de decisiones hay que estar preparado para enfrentar la decisión que haya que tomar y después... Y eso pasó hace muchos años cuando Ramón una tarde nos dijo acá en el club que se tenía que ir y bueno, y así va a suceder el día que pase esto, yo no pienso mucho en eso, la verdad que me hacen pensar mucho más ustedes cuando hablo, que por suerte es poco porque ustedes, bueno, ya me conocen bastante después de tantos años que no me gusta mucho ni aparecer ni hablar cuando no hay mucha necesidad, River en el último año y medio casi no ha movido el mercado, entonces por eso no me gusta aparecer. Ahora cuando me preguntan esto, no tengo mucho para decir porque no soy un tipo que está pensando en lo que va a pasar dentro de un par de meses porque ni siquiera es mi decisión, entonces me parece que no da lugar. Y a ver, entiendo lo que planteás, pero digo, a ver, llegado el caso, ¿no? No te voy a pedir un nombre, pero, ¿qué buscaría River en caso de no tener más a Gallardo? ¿Buscaría a alguien cercano a Gallardo? ¿Buscaría a alguien del riñón? Hay que conocer los pasillos de River para dirigir a River, sentís que lo ideal, y más teniendo en cuenta la experiencia de Gallardo, que era un entrenador con poca historia como entrenador, apenas una temporada y un poquito más en Nacional, pero claro, aparecen todas estas otras cuestiones, digo, vos sentís que eso es muy importante para dirigir a River, conocer el club, conocer los pasillos, haberse formado, haber jugado con la camiseta millonaria. A ver, no creo que sea una condición la cual si no la tenés te deja afuera, pero es importante, sí, siempre es importante conocer, o sea, es más fácil, ahora esto no quiere decir que sea solo alguien del riñón de River o de River, pero bueno, como te dije antes, llegado el momento, veremos, sé que está en mí esa responsabilidad como la estuvo en aquel momento y trataré de hacerlo como lo hice aquel día, con la calma que creo que se necesita para esos momentos y pensando en el club, después las cosas ojalá salgan tan bien como han salido, pero te repito, no pienso mucho de eso, porque lo veo a Marcelo casi todas las semanas, si hablamos de otras cosas, en ningún momento ni siquiera se lo menciono y él tampoco lo hace, así que no, es algo que ya está claro entre nosotros, hasta de aquel día que en Córdoba dijo que se iba a tomar unos días para pensarlo, me pareció que todos recuerdan y que se armó medio un alboroto, me parece que está bien, me parece que está bien que una persona que tiene tanta exigencia en el día a día, cuando suceden las cosas buenas o malas, se tome distancia y tome un respiro y hable con la gente que realmente debe hablar para ver cómo sigue todo, me parece que está perfecto y es algo que conocemos en el club y que ya el hincha también lo debe de conocer y que no debería alarmarse, nos alarmaremos, nos preocuparemos el día que suceda algo o que después de esos días de recapacitar nos diga algo. Enzo, Ariel, Ariel Rodríguez, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ariel, muy bien, muy bien. ¿Y vos? ¿Qué te parecía jugar en Chile? La verdad que parecía una locura viéndolo como estaba el tema, pero por otro lado estaban comprando las entradas y se acercaba el tiempo y pensando en los hinchas, era un tema complicado, ¿no? Sí, sí, creo que al final, lo dije creo al principio, era casi inevitable porque no se podía esperar más tiempo por la gente que, como sucede ahora, ya ha sacado su ticket y no solo desde la entrada, sino por ahí su ticket de viaje y necesita replantearse todo, entonces no se podía esperar más y la situación en Chile tiene altos y bajos, tiene idas y vueltas y eso a tan poco tiempo que suceda algo la semana previa al partido sería bastante complejo. Entonces creo que se ha tomado la decisión correcta en ese sentido. Ahora después la elección del lugar, creo que, como ya lo explicó Rodolfo, ayer tuvieron un montón de tiempo viendo las diferentes posibilidades y resultó que Lima era la más lógica teniendo en cuenta capacidad de estadio, seguridad y muchas cosas tuvieron en cuenta, si bien está más lejos de lo previsto y ideal hubiera sido Asunción o Montevideo, que son lugares casi equidistantes con el movimiento al menos de los argentinos para allí a Santiago. Y la bronca de los hinchas, entendible Enzo, pero es un tema que River tampoco puede manejar demasiado. Sí, claro. Sí, es sumamente entendible y era obvio que esto iba a pasar y que aquel que, pues tengo amigos dentro de estos que protestan y que lo veo bien que lo hagan, pero bueno, era inevitable y es algo que también estaba, está fuera esta vez, sí, más que nunca está fuera del alcance de algo que pueda hacer o decidir River, más allá de participar de una reunión y buscar la mejor posibilidad para que esto se desarrolle de la mejor manera. Al margen de esto que planteas de que lo ideal hubiera sido Asunción o Montevideo, River no peleó para evitar Asunción por el tema temperaturas, se habla de 40 grados para el 23 de noviembre. No peleó, creo que estaban, por lo que sé, estaban los dos equipos de acuerdo en que Asunción era complejo por ese tema. Si bien ellos en Río tienen mejor temperatura, no tienen tanta humedad, no solo hay que contar que en Asunción para esa época seguramente habrá mucho calor, sino que habrá mucha humedad y a las 5 de la tarde creo que va en contra del espectáculo. Entonces eso creo que fue algo importante que tuvieron en cuenta ayer. Enzo, te cambio de tema. Recuerdo en Madrid haber hablado con un futbolista después del partido y ese futbolista me decía, este técnico no trae jugadores de fútbol, trae personas, elige personas. ¿Es muy importante para ustedes a la hora de contratar a un futbolista saber también cómo ese futbolista se mueve fuera del campo de juego, qué es lo que hace en lo cotidiano, cuáles son sus raíces? ¿Investigan mucho esa cuestión? Sí, siempre se tiene en cuenta. Pero bueno, yo creo que además en River en la continuidad de estos años se ha generado un grupo el cual también lleva hacia un mismo lugar a los jugadores nuevos, ya sea los jóvenes que crecen o los que viven de otro equipo. Entonces eso facilita mucho las cosas. Pero sí, yo creo que todos, no solo River, todos deben de tener en cuenta este tipo de cosas porque también es parte del juego. El jugador no es solo un jugador, es un ser humano y tiene sus cosas a favor y sus cosas en contra y hay que verlas. Obviamente esto tampoco te genera ninguna seguridad como que el jugador que se porte bien o que se le ha lesionado menos o que le ha pasado menos cosas. No le vayan a pasar cuando viene al club, sobre todo un club de esta envergadura con las presiones que tiene, con lo que genera venir a un club como River. Pero bueno, sí, sí. Si lo tenemos en cuenta, siempre. ¿Sentís que este River es el mejor de la historia? Porque claro, desde lo que logró las Copas Libertadores, estar en la nueva final, ganar aquella Copa Sudamericana, bueno, alguna Copa Argentina, ¿sentís que es el mejor River de la historia? Cuando vos mirás para atrás, decís, no, mirá que yo también vi y jugué en equipos que si jugaban contra este, le ganaban o sentís que eran mejores o superiores. Aquí tuvo mucho que ver también con algunas cuestiones que tenía con el entrenador. ¿Cómo lo ves vos? Sí, a ver, te respondo a la pregunta y después te cuento cómo lo veo. O sea, te respondo a la pregunta en el hecho... Yo fui parte, buena o mala, pero parte de la historia de este club. Entonces me cuesta mucho generar algo. Lo mismo cuando me preguntan el mejor técnico, el mejor jugador, el mejor compañero, qué sé yo. Es difícil públicamente generar algo en el cual vos también fuiste parte y tenés compañeros que querés mucho dentro de ese lugar también. Entonces, y después hay una parte de la historia de River que desconozco, que sé por historias o por alguna que otra foto que da vuelta ahí. Entonces también es difícil hablar de historia, de momentos. Ahora, eso en cuanto a la pregunta en sí, en cuanto al momento o a estos cuatro o cinco años de nuestro momento en River, la verdad que es fantástico, por un montón de razones. Por la futbolística, por cómo venía el club, de dónde venía el club, por todo lo que se recuperó, por toda la ideología que se recuperó. Creo que ese sentimiento de pertenencia que muchos lo miran medio de costado, como diciendo que dice, se recuperó en el club. Esto es tan simple como cuando uno tiene el club de barrio en el cual pertenece a ese barrio y es parte de ese club. Bueno, esto es lo mismo. Nosotros tratamos de generar lo que yo conocí en los 80 cuando vine a River, que después de conocer esto y jugar con esta camiseta no te querías ir y querías venir y le decías a tus amigos que vinieran o tratabas de que tus conocidos vinieran. Bueno, esta era un poco la idea. Y gracias a este nivel de este plantel o de estos planteles de todos estos años y sobre todo a esto que ha generado Marcelo Gallardo con todo su cuerpo técnico lo hemos logrado. Así que está más que claro que es un momento espectacular para el club. ¿Cómo viste la semifinal? ¿Crees que River fue mejor que Boca? ¿Pasó bien River a la final? En el contexto de los 180 minutos, sí. Creo que en el segundo partido no entramos nunca en partido en el hecho de poder disputar lo que proponía Boca que era pelota a saltar el medio y buscar falta para hacer uso de la potencialidad que tiene en el juego aéreo. Nunca pudimos salir de eso, pero estuvo mayormente tranquilo el equipo salvo esos últimos minutos que obviamente se sufrió porque estaba solo un gol de diferencia. Y por otro lado creo que el equipo tiene un gran mérito en entender el partido, en entender... A ver, porque si no parece que me contradigo. Entender cómo se dio el partido, ¿no? Un equipo que obviamente propone una cosa diferente a la que estás acostumbrado. Entonces en un partido de tanta importancia y con un árbitro que vio cosas que nadie vio. Entonces desde ese lugar creo que el equipo estuviera siempre concentrado, que nunca protestara cosas que solo el árbitro veía. Creo que fue parte de esa cabeza que tiene este grupo y que sacó adelante después de haber jugado 90 minutos previos acá en el Monumental, lo cual lo había superado completamente a Boca. ¿Y qué serie pensás que fue más difícil? ¿La final del año pasado o esta semifinal? Sí, toda. La final del año pasado fue terrible por toda la espera. Hubo cuarenta y pico de días para jugar un partido, hubo que ir a un lugar desconocido para muchos. No va a haber como esa final, no va a haber por todo lo que pasó, no solo porque para nosotros es un orgullo recordarla porque la ganamos, sino que no va a volver a suceder algo así. Y esperemos en Sudamérica que como que no tenemos un lugar donde jugar. Así que no va a volver a pasar y creo que todo lo que se vivió en esos cuarenta días fue bastante raro, pero bueno, ya pasó. Creo que esta tuvo un contexto más lógico, se jugó acá, se jugó después en la cancha de Boca, cada hinchada tuvo su momento, cada club o cada equipo tuvo su momento de mostrar lo que tiene y bueno, creo que en esa la ventaja, como dije antes, fue nuestra porque acá en nuestra cancha hicimos valer el poderío y ganamos 2 a 0. Enzo, ¿el arbitraje lo viste durante el partido? O sea, ¿ya te llamó la atención? ¿O fue después con el famoso video donde están todas las faltas que están contadas? No sé, 18 y 24 que no eran faltas. ¿Viste que está el video, se hizo viral de todas las infracciones? ¿Ya te pareció durante el partido? ¿Te pareció raro el arbitraje? No, durante el partido, porque yo no... Muchos saben, yo no voy a los partidos de visitante acá en Argentina y lo vi por la televisión en mi casa, solo como perro malo, como dicen mis amigos. Y obviamente ahí es mucho más claro verlo, sobre todo en las jugadas cuando la repiten o cuando se ve mucho más claro. Entonces, sí, había cosas que eran claras que no habían sido full o una muy clara que fue... Me reía solo. Fue la retención en el piso de... Sí, de Bufarini. De Bufarini. Y le cobró Favo a River. O sea, eso... Se veía claro que... Que el árbitro veía cosas que no veía nadie. Pero bueno, es parte del juego y a llorar al cuartito. Porque también eso nos costó perder el partido. No es que nos costó... Porque la jugada del gol no fue Favo. Entonces digo, si todos vamos a llorar, lloremos también. Y nosotros perdimos el partido en cancha de Boca por ese tema también. Pero bueno, pasó, pudimos pasar y acá estamos a 20 días de jugar otra final que creo que es muy merecida por este grupo de jugadores y el cuerpo técnico. Lo viste a Flamengo, juega bien. El gran candidato sigue siendo River por estos años, ¿o no? Muy bien. Creo que en una final de 90 minutos hay muchas cosas que se emparejan y no solo las famosas localías. Son equipos muy parecidos con niveles de intensidad parecidos, con jugadores desequilibrantes bastante parecidos. Yo creo que se... Esto, viste, cuando es como es el fútbol, uno imagina, uy, qué partidazo. Flamengo, River, qué bien que juegan lo doy, viste. Sí. Es una final. Cuando los dos son tan parejos, a veces se opaca mutuamente y veremos qué pasará. Pero seguramente va a ser un partido de mucha tensión y como cualquier final de 90 minutos, de mucho detalle, ¿no? Los detalles en los cuales te levantás con el buen día y la pelota no te pasa por abajo del pie y estás en tu momento feliz. Es lo que va a ser la diferencia en dos equipos tan parejos. Gracias, Enzo, por la charla. Un abrazo. Gracias, Enzo. Dale, un abrazo. Saludos a todos. A ver, me pego con la última. ¿Tenés amigos hinchas de boca? Sí, tengo. A ver, la eterna discusión. Hay algunos jugadores que son hinchas de boca que sigo viendo a veces en algún asado, en alguna cosa. Ahí va. ¿Viste cómo es? ¿Cómo quién? El enfermo hinchas de boca te dice... ¿Cómo quién? ¿Quién sería? A ver, ¿cómo quién? ¿Quién serían esos jugadores? Yo sé que vos tenés buena relación con el chino Tapia, por ejemplo. Sí, el chueco Tapia, para mí es más de chueco que chino. Lo conocí, nos conocimos acá cuando vine, teníamos 20 años los dos y después nos seguimos viendo y hay una relación más allá de los colores, lo que siempre digo, cada uno... Pero yo es algo que lo he dicho siempre desde que llegué acá a la Argentina con 21 años, digo, cada uno es como es. Yo crecí gracias a muchas cosas que me decía mi viejo y una de ellas era de política y de fútbol y de religión no discutas y cada uno tiene su corazón y yo tengo el mío y nadie me lo va a cambiar y el que tenga el de él, la haya él. Seguramente el chino Tapia, como la gran mayoría de los hinchas de boca, dice no, es más duro irte a la B que perder una final contra tu eterno rival. Cuando te chicanea el chueco Tapia o amigos tuyos, hinchas de boca, ¿qué le decís? Que somos todos muy diferentes, así que pensamos todos diferentes. Yo en este momento disfruto mucho de lo que tenemos. ¿Y más duro que es? Qué sé yo, son muy diferentes. Para vos puede ser una cosa, para mí otra. Para mí esto es muy disfrutable. Con el dólar a 63,50, ¿se va a ser complicado? ¿Retener a los jugadores de este plantel o inclusive traer jugadores para jugar la próxima Copa Libertadores? Ojalá se quede 63, ¿no? Qué sé yo, estoy muy lejos del Ministro de Economía, así que no tengo idea de qué va a pasar con esto. Pero hay contratos, sin dar nombres obviamente, hay contratos, yo sé que hay contratos con dólar libre acá en el plantel y es bravo, es bravo para la economía. Bueno, pero ya hace rato que están firmados esos contratos y seguimos adelante y el club sigue y está todo... Veremos, digo, yo... A ver, muchas veces me siento acá con mucho gusto y agradecido de que me entrevisten y quieran... Pero no tengo mucha cosa para decir porque en la Argentina si hay algo que sí hay que tratar de ser es futurista y yo soy... Es imposible porque no sé a dónde va a ir ni siquiera el país. Entonces, por el momento hemos tratado como club de hacer un gran esfuerzo que es de sostener esta estructura, estos jugadores para tratar de lograr cosas deportivas. Vamos en el buen camino, todavía falta, pero estamos bien. Veremos lo que para el año que viene. Ahora estamos bien así.